¡Gracias! Es un placer, Charlie Fletcher, vacacionate, código de confirmación 214TRSB, la villa romántica del 8 de abril al 15 de abril Ok, claramente hay un error con tu reservación y lo lamento, acabo de volar aquí desde Minneapolis Ha sido un día muy largo, así que si por favor pudiera salir de la villa hasta que arreglemos esto, sería... grandioso Ok, sí, claro, solo dame unos minutos, voy a recoger mis cosas y voy a salir de aquí Gracias Claramente no entienden el sarcasmo en Indianapolis Minéapolis